La 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 Yo, yo que sé del amor Si perdí el corazón cuando te conocí aquella vez No le echo la culpa al destino ni a ti Porque el enamorado tendrá que sentir La amargura de verla partir Yo no te puedo olvidar La razón no la sé, pero sigo llorando por ti No le echo la culpa al destino ni a ti Porque el enamorado tendrá que sentir La amargura de verla partir La 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 La